Bienvenidos al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación. A continuación, iniciamos con los tutoriales de Ofimática. Es un conjunto de herramientas técnicas disponibles tanto en computadoras, así como en dispositivos móviles, se utilizan para crear, optimizar, mejorar, almacenar y automatizar los procedimientos de la información. La Ofimática se desarrolló fundamentalmente a partir de los años 70, en los que la oficina se comenzó a comprender como un espacio del que sus condiciones determinaban en gran medida el producto del trabajo. El reemplazo de las máquinas de escribir, por las herramientas de procesamiento de texto, además de ahorrar una gran cantidad de espacio, fue haciendo que todo proceso que involucrara la escritura se volviera mucho más eficiente. Actualmente, algunos de los proveedores de Ofimática son Microsoft Office, Google Apps, OpenOffice, Apple Works, Lotus Smart Suite, entre otros. Algunas herramientas y sus características. Word Es un procesador de textos, se utiliza para redactar y darle formato a cualquier tipo de texto. Excel Su función principal es la hoja de cálculo. Allí se pueden crear gráficas, llevar el control de un estado de cuenta, elaborar estadísticas, informes y demás. PowerPoint Es el programa ideal para desarrollar presentaciones. Se pueden insertar imágenes, sonidos, vídeos y demás. Gracias a la Ofimática se pueden almacenar datos, gestionar información y transferirla de manera electrónica. Los estudiantes utilizan estas aplicaciones para realizar trabajos en sus centros educativos, preparar presentaciones o crear bases de datos con las que se agiliza el proceso de buscar información. El manejo de estas herramientas no es complejo. Se puede aprender mediante tutoriales en YouTube donde se visualizan los pasos a seguir. Incluso hay páginas web especialistas en cursos online gratuitos. Hoy en día aprendiendo Ofimática puedes automatizar lo que necesites con unos pocos clics. En futuros vídeos estaremos subiendo recursos y tutoriales de Ofimática. Recuerda que puedes invitar a tus amigos a que se suscriban al canal. Gracias por apoyarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.